El embajador de la República de Cuba El embajador Luis Delfín Pérez Embajador de la República de Cuba Buenos días, embajador Muchas gracias por venir Y la pregunta de primer orden ¿Cómo enfoca Cuba el golpe de Estado en Honduras Y que hasta el día de hoy no se soluciona? Bueno, evidentemente ante todo Buenos días a ti y a todos los colaboradores del programa Y a los radioescuchos El tema de Honduras es sin duda motivo de preocupación No solo para Cuba, sino para todos los países de América Latina Así ha quedado demostrado además En la repulsa internacional, ¿no? Masiva Teníamos que... Hay que recordar que por primera vez en la historia Ha habido un rechazo unánime De la comunidad internacional De los más importantes organismos internacionales Exactamente, las Naciones Unidas jamás había dado un hecho como ese O sea que habla precisamente de la posición que hoy tiene el mundo Que tiene hoy la comunidad internacional sobre el fenómeno de este tipo Para Cuba sin duda es además Este es un hecho que no se puede permitir Un hecho que nos preocupa Que nos preocupa por la debilidad Que puede significar para la propia comunidad Sobre todo latinoamericana El que se permita la continuidad de un golpe de facto De este carácter Golpe que además ha demostrado ser como todos los golpes anteriores Típico Típico Ya sangriento Ya, ¿no? Brutal, ¿no? Con la conclusión de todos los derechos De todas las libertades Todas aquellas además que se supone Que son libertades Que todo el mundo en América Latina Hasta los sectores de derecha Defienden por lo menos teóricamente Y el embajador de este gobierno De Micheletti Que con respecto va masivo pero ofensivo Ese negrito que ni conoce Tegucigalpa Así que ha dicho Que es terrible Este es el señor que hoy usurpa la cartera de relaciones exteriores En este En estas autoridades de facto, ¿no? Claro Ahora, otra pregunta, mi estimado embajador Es las recientes declaraciones de Fidel Castro El famoso líder, el histórico líder de la revolución cubana Amado por uno, odiado por otro Pero su presencia histórica, internacional Es innegable y presente Acaba de enviar un documento En el cual advierte Que podría desencadenarse Como dominó Muchos golpes de Estado A partir de este golpe Del chiíta y gorila Porque hay que decir claro En Honduras Porque se han tumbado El Estado de Derecho En Honduras Eso está clarísimo ¿Cuáles son los comentarios Del embajador de Cuba? Bueno, como bien señala Fidel En el artículo que menciona Él hace una alerta Sobre la importancia de detener el golpe De hacerlo ya De evitar maniobras y manipulaciones Como la que indudablemente se pretende Vamos a decir que algunos quizás con buena fe Pero en la esencia de esto Está la intención de mandar el golpe Me refiero a la maniobra De dilatar el proceso Ahora con supuestas negociaciones Con los golpistas Fidel hace ahí un análisis Crítico Pero además certero De lo que puede dar lugar Y poner como ejemplo De que la situación en Honduras No está ajena a la participación De las fuerzas militares norteamericanas Por la presencia allí De una base militar fuerte Norteamericana Que ocupa una de las principales bases del país En Honduras En Honduras por supuesto En Honduras Que además es una base Que no está dirigida Al combate Por sus características Es una tropa De reacción rápida Como le llaman Que conforma A las tres armas norteamericanas Como aviones Helicópteros Cientos de hombres Militares Enarmados Que no está dirigida A la lucha Contra el narcotráfico Repito Sino Que es una fuerza militar De reacción rápida ¿Cuál es el problema aquí? Bueno Evidentemente Hay una participación En el golpe Por lo menos De el pentágono O sea De las fuerzas armadas Norteamericanas Y hay aquí también Un desacato Del poder civil Norteamericano ¿No? El propio presidente Obama Que no es novedad La historia política De relaciones exteriores Hasta ahora Hasta ahora Como dice Fidel ahí En Washington Como en Roma Las legiones Todavía no habían No habían ocupado El poder Del imperio ¿No? Ojalá No sea este El momento En que comience También La derecha norteamericana A dar un golpe También ¿No? Chechevería Ya Algo de connotación Hay una broma Hay una broma vieja Que dice Que ¿Por qué en Estados Unidos No se han golpestado? Dicen Porque en Washington No hay embajada norteamericana Pero bueno Lamentablemente Esto es en broma Pero lo cierto es que O se toman medidas Que garanticen El retorno A la institucionalidad A la constitucionalidad En Honduras O se cierne Sobre América Latina Sobre el mundo El peligro real De nuevas olas De golpe de Estado Correcto Los que amamos A la cultura cubana Yo soy un cultor De la música cubana Amo la música cubana Tendré más de 30.000 temas De música cubana Y Estamos muy contentos Porque han habido Hay nuevos vientos Embajador Delfín La OEA Ha aprobado El retorno de Cuba Hay una posición diferente Del gobierno norteamericano Con Barack Obama Con Hillary Clinton En el sentido de que Hay que respetar La postura De Cuba Que ha mantenido Durante muchos años Hay que aceptarla En el seno De organismos internacionales Como el caso de la OEA ¿Cómo ve Estos vientos de front Del embajador Luis del Pimpero? Bueno Esos vientos Solo se simulan Hasta ahora Es cierto Lo de la decisión De la OEA Que sin duda alguna Significa Una derrota De aquellas fuerzas Retrógradas Que injusta E ilegalmente Separaron a Cuba De esa organización Y eso Nosotros Lo reconocemos Y reconocemos Además el papel De los países De América Latina De los gobiernos De los países De América Latina Y sobre todo La solidaridad De los pueblos De América Latina En este sentido Ahora Esta organización Es una organización Que ha estado Vinculada Con los elementos Más nefastos De la historia Reciente De América Latina Y del Caribe Y por lo tanto La decisión cubana Una llamada Una llamada Embajador Por favor Permítanos Una llamada Nombre distrito Amigo Aló Aló Sí Nombre distrito Amigo Aló Doctor Jaime De Castillo Buenos días Buenos días Soy el doctor Pumazonco De Estados Unidos Pero solamente Estaba escuchando La conversación Ah que bueno Que bueno Ya está con nosotros Entonces el doctor Pumazonco De Báltimo De Estados Unidos Y doctor Ya está todo listo Para su intervención Con los invitados Sí Muy bien Entonces Me mantengo en línea Ah que bueno Que bueno Estamos con el embajador Cualquier pregunta Doctor Lo puede hacer Correcto Bien Ok gracias Entonces El victimado Bueno Desea que Cuba ha decidido Precisamente Por este Por esta Nefasta Historia De la OEA Y su participación En los hechos Más luctuosos De la historia Reciente De América Latina No participar Y no lo vamos a hacer Consideramos Que esta organización No ha cumplido El rol Que debió haber cumplido Pero que se necesita Para que Cuba Sí pueda participar Porque muchos Queremos a Cuba Bueno Nosotros lo que queremos Es una organización De los estados De América Latina Y del Caribe Solo ellos Y a esa organización Tipo UNASUR Tipo UNASUR Tipo UNASUR Que sea Exactamente Que abarque A los países De América Latina Y del Caribe Sin tutelaje De potencias Extraterritoriales Que aunque están En las Américas Por su condición Su característica Y su nivel de desarrollo Y sobre todo Su historia De dominación O de intento De continuar La dominación Sobre nuestras tierras No deben estar En esa Correcto De la рула De la ruedera De la ruedera